Yeah, como suena el título, fuimos, bitch Las veo que andan sin límites mío, como una pila de bitch detrás de su maquinón Las veo que andan sin límites mío, en una mano es linda y en la otra sí que uno Me gusta mandolera que prendo la uva, me gusta mandolera que prendo la uva Me gusta mandolera que prendo la uva, si estoy caliente eso no me preocupa Porque me pide fuego y aunque se quema, la uva si está alta más problema Me pide fuego y aunque se quema, la uva si está alta más problema Una pila de manos pero a todos les pichean, esos que le tiran ya los batean Desde que está conmigo hace el año en la mente, soy el único que la frappea Yo no está loca, eso lo sé, el de fumar ya por encima se le ve Y la verdad es que ya no puedo jurarte, porque yo mismo fui y es que estoy femen Las veo que andan sin límites mío, como una pila de bitch detrás de su maquinón Las veo que andan sin límites mío, en una mano es linda y en la otra siempre unión Me gustan mandolera que prendo la uva, me gustan mandolera que prendo la uva Me gustan mandolera que prendo la uva, si estoy caliente eso no me preocupa Porque me pide fuego y aunque se quema, la uva si está alta más problema Tu flow con el mío combina en la perfección, esos colitos que yo trajo le dio hueco Dicen que estás loca por cogerle maquinón, pero tú tranquila mami que aquí yo soy el boss No te va pa' ir, que no es suave, dale que quiero a tu tatuaje No te va pa' ir, que no es tu millaje Acelera que quiero a 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 tu millaje La veo que andan sin límites mío Como una pila de bitch detrás de su maquinón La veo que andan sin límites mío En una mano es linda, en la otra sí que uno ya Me gustan mandoleras que prendan la uva Me gustan mandoleras que prendan la uva Me gustan mandoleras que prendan la uva Si el que caleta es suaveza me preocupa Porque me pide fuego y aunque se quema La mucha chistada está pa' problemas Me pide fuego y aunque se quema La jabecita está pa' problemas Acelera que quiero estudiar 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 Y es más duro por los tipos del desbojo Yeah, se mueve baby Yeah, yeah, el titi de la muchachita baby La que, liba, bro Hay dos, bro Aquí todos andamos, bro Dímelo ahí uno Yeah, yeah, como tú dímelo ahí Cómo suena el titi, vamos Dímelo a O, A, A Ya mué, ya mué, yeah Fuímo Yeah, nos fuimos de...